¡Cantan los pájaros! ¡Para, para, para, para! ¡Martes! ¡Menta! ¡Está acá, loco! ¡Así que para! ¡Para de mojarme, loco! ¡Para! ¡Que no sé nadar! ¡Martes Menta! ¡Hoy, acá! Córdoba 93 ¡Aprende a comportarte bien! ¡Martes Menta! ¿Qué hace, che? ¿Qué hace, che? Nosotros somos Martes Menta ¡Vamos a tocar un tema de chamanada, de nada! ¡Me va a matar, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada! Senta con ti, no me puedo ver Una nueva raza por nacer De los flores y polos de paz Mi generación lo valora No me importa lo que vos besas Mi amigo, mi choco volva No me importa lo que vos besas Mi generación lo valora No nos pensamos ni por arroz Que lo que haces a más fecho Evitamos la complicación Encendemos la televisión La, 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 la No, 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 no No me importa lo que vos pensás Mis amigos y yo sos mal No me importa lo que vos pensás Mi generación lo va a lograr No me importa lo que vos pensás Mis amigos y yo sos mal No me importa lo que vos pensás Mi generación lo va a lograr No me importa lo que vos pensás Hola Hola No me importa lo que vos pensás No me importa lo que vos pensás Mi generación lo va a lograr No me importa lo que vos pensás 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 Mi generación lo va a lograr No me importa lo que vos pensás No me importa lo que vos pensás Yo no sé de qué me hago, no te estoy perdiendo el agua ¡Pues lo que te cae, me lo voy a correr! La moral no sabe dónde está Y yo no sé quién, no sé quién, no sé quién Pero sé quién, pero sé quién Y sabes por qué, todo está ropé A los besos, a los besos Eléctrico por medio, dulce caramelo Tomando el espiral en fama donde se puede 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 Hola ¿No? Sí Vamos a hacer un tema que se llama cabezazos Uno, dos, tres, cuatro Cabezazos por toda la pared No me quiero cortar el cinturón 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 Y lo peor es no saber por qué No me quiero cortar el cinturón 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 Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez, otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez, otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez, otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están buenos lentos. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez. Están cambiando otra vez, algo está naciendo otra vez.